A ver mi monkey vamos a levantarnos esa canción a 3, 4 voces, todos los que estén aquí mis compañeros sonidenses vamos a preparar esa canción que nos vamos a levantar a 3, 4 voces porque el tiempo está encima, para toda la gente que nos acompaña, todos los servicios tres, el famoso Echendo el Pollo, el otro el Pedrillo, el Sanmai, hijo loca, arriba Sanmai, ya está con nosotros el Dio de Mi Tacos Piratero, el Guayayay, el Pino, el Bola Bola, la Gonzaloza, y toda la gente del Observatorio, todos los carnales que nos han abierto las puertas de verdad, de verdad muchas gracias a todos mis amigos pirata, el Chiva, desde Medina la Bella, sí señor, vamos a levantarnos esa canción, monkey, cachorro, cuquita, el crema solo puede porque está enfermo de su garganta, pero fíjense aquí vino mi crema, salta mi Oscar Sánchez, ahí muestra la humildad, para dicha pa, de León Guanajuato, poniendo el pedrillo, se enrede el bajo, que baile papá, que baile mamá, vamos a grabar un bonito video señores, para subirlo en las redes sociales, así es que, grábale señor, queremos ver la mano Los venganos arriba, Medina la Bella, el Eric Colombia, y todas la bandera, cumbia, 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 cumbia cumbia, cumbia! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a las avenidas de la bella! ¡Todo el cerro es un placer! ¡Ya estamos bailando! ¡Toda la banda! ¡Ya tengo Santa Rosa o Barihuana! ¡Ya sea con los otros que bailes toda la banda! ¡Bándame el mismo alláquero! ¡Y no de la buena tiza! ¡Ya nos acompañan los 10 y 7 de la 12! ¡Todo la primera chica! ¡Ele es San Mateo! ¡Alecia, Silla, Pichín! ¡Y cumbia para el babón! ¡Que gole ya mi cama! ¡El chica, Silla, Fili! ¡En cabeza la anexo! ¡Todo el hecho de la mama! ¡Ahí viene mi cuca! ¡Ahí viene mi cuca! ¡Ahí viene mi cuca! ¡Ahí viene mi cuca! ¡Eh! 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 ¡Andale cuca! ¡Ahí viene cuca! ¡Vamos a presión de hoy! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh Sábado, entrecemos, vamos de quiza, todos los guanatos y los tragos, todos los tragos de la persona, la peña y la pelona, la peña y la pelona, la verdad que no aquí dice Guadalajara, pa' que sigan agarrando manitas, vengan, con ustedes a como pizza, de querido, con el niño de la cumbia, vamos en el sueldo monqui, bien el sueldo monqui, y el sueldo monqui, el sueldo la cumbia, el sueldo de mi sueldo, monqui, 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 así pasa, así pasa, que pa' leen la bandota, que pa' leen la bandota, La familia Lula Tranquilos, compañeros, tranquilos Aquí un cerado, tranquilos Tranquilos, tranquilos, también un cerradito ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde está el saludo pirata? ¿Dónde está el saludo pirata? Sí, dos, 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 los cables Pero ahí Vamos a ver que la gente se comporte el día de hoy Queremos que se calme la batita Queremos que la gente se comporte Salud